A mi espalda se encuentra la sucursal de Santander, donde el día de hoy a eso de las 9 de la mañana, se hizo el llamado al carabinero por artefacto desconocido del interior de este local. Revisamos la nota preparada por Nortevisión. Mayor de Carabinero Ricardo Chau, quien nos cuenta sobre lo que acontece el día de hoy aquí en la ciudad de Ovalle. ¿A qué hora parte todo esto? Bueno, buenos días. Nosotros recibimos una llamada a nivel 133 solicitando la presencia del personal de Carabinero en la sucursal del Banco Santander en calle Victoria 322, aproximadamente a las 9 de la mañana, en virtud de que a la apertura de la entidad bancaria el vigilante privado se percató de un elemento sospechoso en el habitáculo del cajero automático y a raíz de lo cual se aplicó el protocolo de seguridad que tiene la propia entidad, como así mismo el protocolo que tiene Carabinero ante este tipo de situaciones. Aproximadamente a las 10 de la mañana se recibió un llamado telefónico de la central de comunicaciones CENCO, Ovalle, en la cual manifestaron al equipo COPE que dentro del Banco Santander, que está ubicado en el sector centro de la plaza de Ovalle, se encontraba un elemento sospechoso. Conforme a ello se proceden a activar los protocolos que se establecen para estos tipos de procedimientos. Se trabajó en el lugar, descartando la existencia de sustancias explosivas e incendiaria que podrían haber dejado en el interior del cajero del Banco Santander. ¿Qué contenía este bolso? No, era una aspiradora, era una aspiradora que se está investigando, la sección de investigación policial está corroborando los antecedentes investigativos, para verificar quién fue y a qué hora fue, quién habría dejado esta especie que no tiene ninguna similitud con lo que respecta al banco. Esto fue el despacho de Nortevisión.cl, para Vive Chile, Elqui Noticias.